Bueno, buenos días, ¿cómo están? Vamos bajando por Palmas Allá va el Buri en la Leóncino Loquinis Bueno, muchas personas han manejado Han hecho video de la 390 Adventure en Trochan, todo eso Pero parce, la gente que se compra esta moto La compra así mucho para trochar o viajar una vez al mes, dos O cada ocho días Vamos a probarla en ciudad a ver cómo se comporta Importante No hay videos de esto Entonces va a correr una 390 Adventure La vamos a probar en la ciudad Altura, espacio del sillín Altura del sillín Ancho del manillar ¿Cómo se comporta? Se calienta mucho Porque parce, pues realmente la gente la compra es para andar en la ciudad Y bien linda así es esa hipoputa Salimos bien loquitos de camino para el pobla Me compré una box entre a mi novia, no monta Bueno, entonces Ah, vea, me volvió alcanzar al Buri Es que está muy carrerudito Y yo voy relajado, vea, me volvió a alcanzar Que las noches no tiene Marica, cuánta plata hay en una ciudad Este, más de 100 millones Este Volvo, obvio, más de 100 millones Ah, pues ahí 300 Bueno, marica, solamente de aquí a lo que alcanzo Ahora hay más de mil millones de pesos Uno como que a veces se le cierra mucho la... Ay, mira una... ¡Está linda, está linda! ¡Está linda, está linda! ¡Hágale pues, mijo! ¡Hágale pues! Creo que llegué Bueno, marquela que hay Llegué donde no era Pero estaba casi al lado Bueno Ábalo ahí ¿Qué se dice pues? ¿Se qué? No voy a correr gladiadores nada ya Bueno, pues estoy súper emocionado Porque este Iguemana tiene 45 mil kilómetros De hecho ahorita tenía El dueño, muchas gracias De hecho ahorita tenía pensando Yo, marica, si tiene más de 45 mil kilómetros Golazo porque podemos hablar muchas cosas Ahorita les cuento cositas Pero cuéntamelo Las suspensiones que me pareció tan bacano Cuando vas a candelear, ¿cuántos clips? Cuando vas a candelear le pongo 12 de 12 Sí Cuando la voy a trochar La pongo 20-20 Y queda muy blandita Ya Eso me gustó ¿Y atrás qué no? Atrás no la toco mucho por el peso mismo ¿Atrás qué tiene regulable? Precarga Y rebote Precarga y rebote La otra sería compresión que no la tiene Bueno, vamos a probarla pues 45 mil kilómetros ¿Y el otro de Che? ¿Cuántos tenía el otro parcero? ¿65 mil? 65 mil Bastante Está como ese mito que 45 mil no Que hay que venderla Que hay que Probarlas Mandar en ellas Eso no hay que guardarlas Es verdad Ustedes saben Y este hueón Se dañan más fácil guardar Sí Este hueón son de esos 45 mil Por ahí 15 mil son Of Ay, madre Y los rines melos Listo, hágale pues Míjole pa' que ahorita le timbro Listo Tenemos la que caliente Bueno Entonces Qué bacano Me gustaba mucho Ya la 20-22 Para el sistema Que si usted La tiene en modo off Se cae Se le apaga Y vuelve y le aprende Le queda en modo off Eso es muy bacano Para los que están en carreras Otro chando No tienen que volverla a poner en modo off Cada vez que se les apague Y cada vez que se le caigan ¿Cuántos kilómetros? 46 mil 645 Wow En serio Ustedes sabían que la de radios Marica, uno como sale por aquí Ah, pues metámonos por acá Yo creo que esto que estoy haciendo Lo es legal Ustedes sabían que la de radios Valía 46 millones 46 Marica, claro Los radios Es más caro producir ese rin Esta viene de aspas Me parece increíble Y la bajaron demasiado Porque marica Pues con 46 millones Ustedes le compran otra moto Ah, entonces he comprado otra moto Una 790 Adventure usada Entonces le tuvieron que bajar Pero la de radios para mí Es la más chimba Y la más off Tiene un mofle Pero no suena nada duro Vamos a ver Esta moto son jalonas Por naturaleza Ese es su instinto Lo que es que la trocha Hace sufrir mucho las motos Mucho Y eso que esta tiene 15 mil Se siente muy bien el motor Entonces aquí Lo que hay que responder es ¿Vale la pena comprar una 390 Por ejemplo Con este kilometraje Y vale la pena Esta moto para andar en ciudad Ya lo vamos a resolver Déjenme desayuno Algo que que hay Que puta hambre Antes de sacar conclusiones Si si vale la pena esta moto Vamos a ver Cómo se comporta en la ciudad Eh, parce Como es alta La moto es altica Se siente imponente Me gusta porque Los retrovisores Y el manurio Pasan por encima De la mayoría De los carros Aquí en Medellín Hay muchas TXL Entonces con las TXL Si va a pegar Pero con los carros pequeños Pasa muy bien Si este muchacho O muchacha No sé qué es Andara Yo les podría mostrar El manurio es ancho ¿Para qué? Pero En estas circunstancias Pasa muy melo De hecho Lo que yo estoy haciendo Es ilegal Pasarse dentro de los carros Pero lo hacen Los policías Tránsitos El 99% De la gente Y con estos calores Uno no se va a detener De un carro No vamos a hablar Bobadas Yo te digo que La 390 Duke Se calienta más Que esta Claro La Duke tiene el mofle Por un lado Esta tiene el mofle Por debajo Entonces Punto positivo Para esta Qué pereza Uno calientase los pies Tanto, parce Tiene Metzeler Tiene llanta Metzeler Gracias a su torque Me gusta que uno La puede manejar Como si no estaba Revolucionando tanto Obviamente Si usted quiere sentir El impulsito saboroso El boom Si le toca Ya subirla Mucho de revoluciones Ella no vibra Pero si usted La anda A muy bajas revoluciones O sea A 2000 Vamos a sentir Unas vibracioncitas Porque Esos motores Son más Diseñados Para andar Son motores De retapollo Estas motos Son de recorrido corto El motor Cierto Son muy diseñados Para andar A alta Revoluciones Perdón Para andarlos Más bien Ustedes saben Cómo es KTM Para andarlos Más bien Revolucionados Cierto O que entregues Un desempeño En medias altas Entonces ahí les dejo Pues Ya saben Cómo la tienen que andar Es todo lo contrario A motores De recorrido largo Como por ejemplo El de una XZ300 Una XZ250 Trabajan totalmente Diferente Bueno vamos a pegarle Un poquitico El colesterol Se puede pagar Por Bancolombia Si Está lista Ahí Apenas es Voy a hacerme aquí El daño Y seguimos Estaban buenas Vea Los costeños Uf Me comí como Tres empanadas Y un parito Es al lado Del puente De la 4 Sur Bueno sigamos Vamos a subir Vamos a darle duro A esta moto Suena bueno Si o que Por aquí No por acá Que las noches No tienen final Ahí van viendo A la bueno Como vengo De la Duke 390 Como vengo De la Duke 390 La Duke Es más torcuda Obviamente Ustedes saben Que esa moto Es como Las raíces De ella Su sangre El torque Esta es un poco Más lineal La siento Más lineal Que puta Ahora si Encontré un trancón Encontré un trancón Maluco Dejemos que el mal De la libero Ay me está picando La cabeza Cuando uno tiene Una moto Prestada O sea uno En la moto Y uno ya conoce Mejor los espacios Pero acá no tanto Se estaba contando Billetes Mientras que Mientras que maneja El carro Parcio bueno Por ahora Calor cero Calor cero Golpes de retrovisores Cero Al menos Dos toyotas juntas Vamos a ver como pasa Melo Uy esto que es Que chimba carro Se le pasa uno muy fácil A los carros Porque uno acelera Y de una se pasa O sea El torque es bueno Aquí ya cuando el bus Se atraviesa Ya si está más complicado Estamos aquí a 28 Hoy El viernes El viernes Juega la 390 Que estamos rifando A 8 luquitas Pero de radios La más cara Para mí la más chimba Allá abajo en la descripción Les dejo el link Para que compren la boletica Es a 8 luquitas Tírenle que la suerte es loca Eso es pura suerte Eso ahí no hay que inventar Nada más A 8 luquitas Y juega este viernes Y pendientes a mi Instagram Que ahí anunciamos El ganador Ya entregamos una En el Quindío Ah la 390 La entregamos en el Quindío La 390 La entregamos en el Quindío Hace poquito Hasta donde se la enviamos Listo Se la enviamos Hasta la puerta De su casa Uy no Pero este trancon Si está muy maluco Me voy a devolver Pero no se me están Calentando los pies Ya se le prendió El ventilador Escuchen el moble Muy bacano Ya les voy a mostrar Cómo hizo el sistema No quito catalizador Pero si le cambió La puntera Ya les voy a mostrar Entonces vea Le dejo todo Lo que es el catalizador Ahí está Y aquí le hizo Lo transformó Y le puso Este C-Project Que por cierto Suena bonito No es feo Debe ser un poquitico Maliviano Pero no le bajó Mucho peso Porque lo que pesa Realmente es esa cosa O sea Jue madre Es pesa Usted con eso Eso porque pesa tanto ¿Por qué? Porque tiene por dentro Muchas cámaras Para que Para los gases Y el sonido Para tener 15.000 kilómetros De trocha Para tener 45.000 kilómetros Se ve muy bien la moto O ustedes como la ven Bueno Vamos a hablar Varias cosas Que si son malas Las 3.90 Eh No son malas Son buenas motos Eh Que si hay que Mantenerle Es pues Su buen presupuesto No dejarle Escobar ventaja También es verdad A ver De pronto Si yo tengo Una marca japonesa De pronto Me aguante Un poquitico más O sea Aguanta Aguanta un poquitico más Es un dueño descuidado Una KTM Por ser un motor Tan poderoso Por siempre Es un motor Que entrega casi Que su Todo su poder De por si Las japonesas La escapan mucho Entonces es una moto Que no se puede No se puede descuidar Así lo veo yo Por ejemplo Yo no sería Buen dueño Usuario De una KTM Yo sería No sería como tan Buen usuario De una KTM No Sería más bien De una japonesa La verdad Así De una japonesa Listo Y que justa subida Tan larga Siguiente mito Aguanta comprar Una moto De estas usadas Si yo conozco El dueño Que la tenía Si me muestra Todos sus libros De mantenimiento Todo lo que le ha metido A la moto Si Si la compraría Así Con 40.000 Kilómetros Todo O no sé Que la tenga Muy 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 buena Pero ustedes Saben que estas motos Se dañan más Cuando no las andan Que cuando las andan Estas motos Sufren más Cuando las dejan guardadas Eso si es real Pues sufren más No Se deterioran mucho Si se dejan guardadas Y último punto Recuerden comprar La boleta De esta moto 8 luquitas Eso es pura suerte Marica Pura suerte No falta que el que la compre Alguno de estos videos El que vea este video Se la gane Y se la mandemos Hasta la puerta de la casa Listo Ahí les dejo pues